Son mis cuñados, este tema es un éxito, César de Aquino Y para el amigo Chepcito y su novia Liz, se llama la cumbia Mi novio la panchera Como con el gozando, ricos, señores, mi gente bonita operadora Esto va para toda la gente, para todas las chicas pancheras Que están malas en el cuento Y mi pedazada aquí, mis hijos, amigos de la cumbia Y venga ese ritmo, señores, mi gente bonita, en esa noche, ricos ¿Y dónde está la gente con las manos arriba? Arriba las manos en esa noche Y chin, chin, la gente que no levanta la mano arriba Si no, ya no hay discos, arriba las manos, arriba Huepa, 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 huepa ¡Ale, cabroso! Este es un éxito Venga el hilo Y nos dañe,osphere, huepa, 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 hueina Guión No, mi ala panchera Nada de gusto, todo de grana Porque me gusta, porque me encanta Novia la panchera Cada vez es tu voz que me llama Porque es tu voz que me llama Novia la panchera Déjame sonreír Me ruego sin panchera Que tu amigo se dirige Y si vamos a bailar Que he hecho mil mejores pasos Para que sus conclusiones Que aún no estoy ligando Y si vamos a bailar Novia la panchera Novia la panchera Que novia la panchera Que estamos enamorados Y a nadie que en su casa Pasarán cinco minutos Desde el extrañado Y eso me parece injusto ¡Qué bonito señores! ¡Si no ven a probar! ¡Sino rico! ¡Eh! 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 ¡Qué bonito señores! ¡Vuelva, vuelva, vuelva, vuelva! ¡Vuelva, vuelva, vuelva! ¡Vuelva, vuelva, vuelva, vuelva! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.